Y entre tanta reina, el rey es Osmel. Un acontecimiento Osmel que se convirtió en un récord Guinness. Por primera vez en la historia, una Miss Universo le entrega la corona a otra Miss Universo del mismo país. Y por eso, el gran paleta de Benevisión con coreografía de Mary Cortés se prepara para recibir a Dayana Mendoza y Estefanía Fernández. Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya fortuna la de nosotros poder estar en este escenario con ustedes dos! Y miren quién está acá, Osmel Sousa. Cuidado señorita Estefanía Cuidado con la corona Ya tenemos cuentos con ella Dayana Yo dije que yo no iba a pagar nada No hay problema Hay suficiente talento aquí Como para que esa gente ni siquiera se le ocurra cobrar Para empezar Son gajes del oficio que se haya caído la corona Sus palabras para este día tan importante Y para Osmel Sousa Mira, Osmel Exacto, ya yo voy a decir Osmel, Osmel Pero para convencerme a mí Antimis Tres años consecutivos detrás de mi Dayana, métete, 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 métete Y ahora ser mi universo, él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Y cambiaste mi vida Gracias por hacerme una mejor persona Por abrirme, por sacarme de ahí De donde yo estaba Y por ser ahora quien soy Y todo ha sido gracias a ti Yo me contento mucho Me alegro mucho De que te haya ido bien Y que te siga yendo bien Y te deseo Que en el resto del camino Pues sigas tan exitosa Como lo fuiste Como mi universo Te quiero muchísimo, muchísimo Y tú siempre vas a estar en mi corazón Siempre te voy a recordar Te quiero muchísimo Mis universo 2009 Estefanía Fernández Bueno Osmel Primero cuando entré en Miss Venezuela Todo el mundo decía Papá Osmel Y yo pero ¿Por qué le dicen Papá Osmel? ¿Por qué le dicen Papá Osmel? Y cuando pasé el año contigo Y me di cuenta Que tú cada minuto Y cada segundo Me corregías Y me decías Esto se te ve bien Esto se te ve mal Y me das cada consejo Entendí por qué Cada una en las mises Se decían Papá Osmel Y por eso Por eso nosotras Y tú quedas Siempre marcado en nuestro corazón Porque siempre Siempre Aunque pertenezcamos A la organización Mis universos Osmel Siempre nos llaman Y nos dicen ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas? Mira te vi por allá En una fotito No te queda bien esto Y no te queda bien lo otro Siempre sigues siendo nuestro papá Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Por cada uno de tus consejos Como lo dijo Ayer a Mendoza El año pasado Tú haces que El concurso Miss Venezuela Sea reconocido Internacionalmente Sigue tú Con tus tácticas Por ahí yo escuché Que tú dijiste Estás lindo Que tú ibas a renunciar Cuando lograras Hazaña Que una venezolana Coronara a la otra Jamás Quedas Mel Para rato Quedas Mel Para rato Porque tú Eres ese genio Momento único En el cual Podemos reunir A Miss Universo 2008 Miss Universo 2009 De la mano De el genio Del zar De la belleza Osmel Sosa Esto es otro momento Inolvidable Para la televisión Venezolana Señor Osmel Busque el centro Del escenario Por favor Junto con estas Dos representantes Del gentilicio De la inteligencia De la mujer venezolana Dime Estefanía Yo te quiero hacer Un regalo Te quiero regalar Esta banda Que representa El esfuerzo De cada mujer venezolana Para hacer Mis universos Inclusive Tiene hasta maquillaje Cuando ayer Me abrazó Tiene hasta labial rojo De ese día Espero que la pongas En tu oficina Y te acuerdes De nosotras dos Siempre 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 Que nos haya regalado Esta banda Yo siempre Voy a acordar De ustedes dos Con mucho cariño Muchas gracias Gracias a ustedes Y ahora si Quisiéramos despedir Este espacio Con Osmel Y Miss Universo 2008 Y Miss Universo 2009 Una foto Única Para la historia A través de Super Sábado Sensacional Minutos Y estamos de vuelta Que en esta noche Tan linda Que en esta noche Tan bella Que en esta noche Como está Que en esta noche Tan linda Que en esta noche Toro Ell... solución Todos